Muy cerca de Toro Muerto y las cumbres de Gaspar La sierra de Guazapampa, San Calacán de Guardar Recuerdo con mis amigos, entre vinos y al mate Nos refrescaste con tu agua, viejos ríos, alzacate Salud, ciénaga del coro, a la higuera y los morteros A taninga, ojo de agua y a sauce de los que vedo Mi homenaje gaucho entrego, pues la pasión me domina Y al oro este cordobés, pueblo de San Carlos mina Las flores en primavera, la plaza y las calles cubren Pues San Cal está de fiesta cada primero de octubre Para el 8 de diciembre, a tu Virgen también mía Le rezo a la Inmaculada Concepción de María Cuando desbordó tu causa, mirando al cielo que vedo Aquel triste 6 de enero, manso arrolló no dinero Mi homenaje gaucho entrego, pues la pasión me domina Y al oro este cordobés, pueblo de San Carlos mina El amor este cordobés, pueblo de San Carlos mina Gracias por ver el video.